1, 2, 3 No, no puedo ocultar este dolor No, no puedo indicar que te amo Quiero despertar y con una boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor Que tú eres todo para mí Quiero despertar y con una boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar No, no puedo ocultar este dolor No, no puedo negar que te amo Quiero despertar y con una boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor Que tú eres todo para mí Quiero despertar y con una boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Y hoy mi alma llora, llora, llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Y hoy mi alma llora, llora, llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Música Si tú no estás aquí yo amaré, si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión, eres la locura, dueña de mi corazón Si tú no estás aquí yo amaré, si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión, eres la locura, dueña de mi corazón Mira cómo va, ya cómo va, ya cómo va Enamorado estoy de ti, si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir Enamorado estoy de ti, si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir Vamos a hacer el amor, chiquito Música Déjame decirte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame decirte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Un poquito los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Un poquito los dos, haciendo el amor, toda la noche Te gusta como te mueves, como bailas chiquita ¡Tenura! No sé dónde andará, ni sé dónde se marchó Su partida me herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo ¿En qué fue la dolor? No sé si yo por ella todo regué Su partida me herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo No sé dónde andará, ni sé dónde se marchó Su partida me herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo ¿En qué fue la dolor? No sé si yo por ella todo regué Su partida me herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo Su partida me herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo Me engañó, me dejó, se marchó, me dejó Su partida me herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo Me engañó, me dejó, se marchó, me dejó Sigue, 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 sigue bailando En esta soledad tan repetido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones que no me abandones Te lo pido por favor En esta soledad tan repetido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones que no me abandones Te lo pido por favor Te amaré, te amaré Te lo juro, te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro, te querré Te amaré, te amaré Te lo juro, te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro, te querré Te fuiste sin decirme adiós como si nada Y yo como un tonto caí otra vez en el juego de tu amor Te fuiste sin decirme adiós como si nada Y yo como un tonto caí otra vez en el juego de tu amor Te fuiste sin tener mi compasión dejándome en herida en el corazón No seas el tiempo para borrar todo este valor Y ahora me tocó perder, solo me queda llorar Y ahora me tocó perder, no me vuelvo a enamorar Y ahora me tocó perder, solo me queda llorar Y ahora me tocó perder, no me vuelvo a enamorar No, 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 no me vuelvo a enamorar Mi corazón está sufriendo por tu amor Yo nunca imaginé amarte tanto, amarte tanto, amarte tanto Por ti padece amor, yo sufro aquel ayer Yo nunca imaginé amarte tanto, amarte tanto, amarte tanto No, 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 no me vuelvo a enamorar No, no puedo negar estoy enamorado sin ti No, no puedo negar estoy enamorado sin ti No puedo vivir, mi corazón muere por ti Sin ti no puedo vivir Por el tiempo, por el tiempo, de tres amigos Levantando todas las maneras, de aquí, de allá, de aquí, de allá Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo Tengo un nudo en la garganta, pero tengo que contarlo Porque no quieren mucho, la quieren, se disputan por su amor No tan solos en su vida, somos tres para un amor Tanto, tanto los charlaron, y de acuerdo se pusieron No me tuvieron en cuenta, en su vida no me incluyeron Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quieran No merece que la quieran Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quieran Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica Basta ya de sus mentiras, pongamos punto final Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Amigos, 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 amigos Eres tan bonita, eres todo una rosa Eres tan bonita, eres tan bonita, eres toda una rosa Eres tan bonita, eres toda una rosa Eres tan bonita, mujercita hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen, tu boca me vecina Como decirte que te amo, mujercita presumida Como decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo Como decirte que te amo, mujercita presumida Como decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo Saltando, 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 tienes que bailar en tu cumbia Saltando, 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 tienes que bailar en tu ritmo Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando, de aquí para allá Oh 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 Oye chico, tu sabes como se baila el ritmo Saltando Y Chicanilo Tanto francés